La Universidad Autónoma de Barcelona Soy directora de una escuela infantil en Cataluña, Escuela Bresol, una escuela de 03. Soy profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo creo que vale la pena, con un grupo de maestras que están trabajando en 03, con lo que significa trabajar en 03, a veces con la precariedad con la que nos encontramos en 03, de personal, de recursos, de no tener suficiente presupuesto para poder invertir en según qué materiales. Es interesante poder dar alternativas, como alternativas que yo les he dado de material que es fácil de conseguir, que no es tan caro y que permite ese desarrollo integral, ese desarrollo que queremos conseguir en los niños, ayudar en ese desarrollo. Vale tanto la pena que alguien nos refresque cosas tan básicas como qué es un niño o cómo se desarrolla, cómo es el desarrollo cerebral de un niño y cómo hay cosas que no se las podemos pedir. Pero no se las podemos pedir simplemente porque por desarrollo, por maduración, no pueden hacerlo. Igual que no podemos sentar a un bebé, porque evolutivamente no puede, porque no tiene sus estructuras musculares, óseas preparadas para poder sentarse. No lo podemos poner a leer antes de tiempo o hacer según qué movimiento antes de tiempo. A las profesionales del 03 hay que recordarles un poco cómo funciona ese cerebro. El tema de las emociones, de cómo las criaturas de 03 están inmersas en un mundo emocional complejo, que no saben gestionar y que somos los adultos quienes tenemos que ayudar a que los gestionen. Acompañar sería más la palabra, aceptar las emociones. Es también el trabajo que hacemos desde el grupo de investigación de la universidad, el hacer esta mirada y cómo podemos mejorar todo eso. Gracias. 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 Gracias.